Oiga, pues una parte que nos hizo bien importante cubrir el día de hoy, a propósito de que mañana es el Día del Padre, era esto de la Unión Nacional de Padres de Familia, que existe hace muchos años, que es lo que me está comentando aquí Marco Tulio Mendoza López. Bienvenido, Marco. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. ¿Desde 1900 qué existe? 17, estamos a punto de cumplir 100 años. Imagínate qué maravilla. A ver, ¿y cómo surgió? ¿Cuál fue el planteamiento original? A ver, cuéntame, hace 100 años por qué surge esto. Mira, surge precisamente para defender, cuando en aquel tiempo surgían las nuevas leyes de 1917, para defender el derecho de los padres de familia a decidir el tipo de educación que querían para sus hijos. Así es como surge en aquel año. Y ahorita, ¿cómo ejercen? A ver, platícame un poquito. ¿Existe? ¿Es una institución como tal formada por padres de familia? Así es. ¿No gubernamental? No gubernamental. Somos una asociación civil. Tenemos representación en 23 estados de la República. Hay una presidenta nacional y trabajamos con papás de toda la República, dando conferencias, talleres, escuelas para padres y se afilian de manera voluntaria tanto mesas directivas de colegios como papás en lo particular. Ahora, ¿y el tema es ponerlos de acuerdo? Porque me imagino que será difícil. Yo cuando veo que hay ciertos criterios que no aplican en un estado como en el otro, digo, ya no llamas de temas de aborto, de cosas complicadísimas, ¿cómo pones de acuerdo a gente que está tropicalizada de otra manera? Así es. Mira, dependiendo de la localidad, es como se organizan. Nuestra función es organizar, representar a esos padres de familia y que en las distintas localidades se muevan. En un ejemplo, Baja California, suspendieron clases, como ustedes bien saben, mucho tiempo, se organizan ahí los padres de familia, trabajan para defender el derecho que tienen los niños a recibir una educación y a tener clases diariamente. Sí, claro. Pues es fundamental porque al final, digo, sigue siendo el eje de la familia, ¿no? O sea, la sociedad como tal, pues se rige por la familia, ¿no? Así es, es la célula fundamental y así sigue siendo, ¿no? Hay que recordar que la familia precede a la conformación del Estado, ¿no? Las familias ya existían y precisamente con una organización se crea el Estado. Oye, y a mí me gustaría preguntarte, este, por ejemplo, ¿qué tanto sientes que se mete la parte educativa con la educación de las familias? Porque yo veo que a veces esto ya también empieza a ser como un asunto, ¿no? Pero uno agradece que estén atentos a tus hijos, que los cuiden, todo esto, pero por el otro lado a veces sí pareciera que se meten de más en la educación de tus hijos, vamos, de tus reglas de tu casa. ¿Cómo, qué opinas tú de esto? ¿La escuela? Sí, las escuelas. Sí, mira, la escuela, nosotros lo decimos mucho ahí en la institución, la escuela debe de ser como la extensión de la familia, pero es la familia, somos los padres de familia los primeros y principales educadores de los hijos. Luego tenemos el derecho de buscar el tipo de educación que queremos para ellos, buscamos normalmente la escuela, el colegio que se adapte a cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos y que compartan más o menos esa forma de plantear la educación. Sí, porque son pequeños universos donde hay muchos criterios, ¿no? Y como dices tú, bien, todo empieza en tu casa, ¿no? Y habrá cosas que compartas y al final, bueno, pues volvemos a la sociedad que tiene que haber tolerancia y tiene que haber estas cosas. Pero a veces sí te digo, no sé hasta qué punto uno siente que la escuela influye demasiado ya, ¿no? En las reglas, digamos, de familia. Oye, a ver, y dime, ¿y tú eres papá? Sí, así es de tres hijos. ¿Y qué vas a hacer mañana? A ver, ¿qué es el día del padre? Este, tenemos la oportunidad de viajar, vamos a estar en la playa celebrando. Ah, qué lindo, qué bonito, qué padre. Así es. Oye, pero que te consienta, ¿no? No te toca a ti, ¿no? Sí, sí, pues ya con este viaje más que recompensado. Oíste por ahí, tiene una iniciativa que traían de que pusieran el día del padre un día fijo, porque ahorita siempre es de bolas, ¿eh? Porque francamente es de bolas de que si es el tercer domingo de junio, entonces nunca cae la misma fecha. ¿Qué opinas de esto? ¿No estaría mal, verdad? No estaría mal, yo creo que es una buena iniciativa. Entiendo que se había escogido porque el papá trabajaba, entonces para que el domingo se pudiera celebrar, pero digo, yo creo que es una buena iniciativa que sea un mismo día. Como dicen, si la mamá tiene su día fijo, entonces el papá también yo creo que es una buena iniciativa. Oye, pero además a los papás no les dan el día del padre en los trabajos, y a las mamás sí. Bueno, a mí me tocó en una oficina que decía, las que son mamás les damos el día, las que son mamacitas se quedan a trabajar. Yo dije, oye, no se me hace justo, pues si yo tengo mamá, ¿no? O sea, y a los papás no los hacen trabajar, no les dan el día del padre. No, no, ya empieza a haber algunos avances, por ejemplo, cuando nacen los hijos, ahora también el papá ya puede tomar, no esos 40 días, pero sí ya puede tomar tres días, ¿no? Entonces ya comienza a avanzar también. Pues qué bueno, porque también hay que ser parejos, ¿no? Nada más aquí se queja. Oye, y a ver, y comúnmente, ¿tú, tu papi vivió o ya no? Sí. Y dime una cosa, ¿a tu papi cómo lo festejas tú? Normalmente nos reunimos con él, convivimos ahí en casa, somos cinco hermanos, ya todos con familia, entonces normalmente nos reunimos ahí para celebrar, para platicar. Esta vez no me va a tocar estar con él, pero normalmente así lo hacemos. Pues qué bendición que lo tengas, también yo estoy en el cielo, pero yo decirle a toda la gente que lo tiene, que de verdad, no es así como retórica de abuelita, hay que decirle, hay que abrazarlos, hay que serlos sentir, hay que sentirlos, porque de repente pues es un proceso de la vida y de repente no se van antes, que no se les tocaba, pero sucede, y disfrútenlo. Yo lo veo el día del padre todo así como sniff, sniff, porque digo, bueno, pues no me toca, ¿no? Pero hay gente que le faltan otras situaciones y disfrútenlo mucho, este, pásenla increíble. Y decir que, bueno, aquí como tal, la Unión Nacional de Padres de Familia, si alguien estuviera interesado en ser voluntario y en su comunidad, o a través de fórmula que esto pues llega a nivel nacional, ¿se pueden acercar de acuerdo tal cual a la página? Sí, ¿cómo no? www.unpf.mx, ahí por medio de la página, también estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, ahí nos pueden contactar y con todo gusto los orientamos a dónde se pueden acercar. Oye, disfruta mucho a tus hijos tú también. Muchas gracias. Porque luego esta es la ley de la vida que se repite bien bonita, ¿no? Ya te tocó y luego te va a tocar y esa es la cuestión, ¿no? Sí, es parte de disfrutar nuestros hijos. Marco Tulio, mira qué bonito nombre, Marco Tulio, como Marco Tulio Cicerón, exactamente. Felicidades y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya se nos acabó el programa, ¿verdad? Se nos va bien rapidísimo, pero los espero el próximo sábado a las 5 de la tarde. Pasen un excelente Día del Padre, sobre todo en compañía y compartiendo. No importa dónde, no importa ni lo que se gaste ni los regalos, importa el amor, importa la integración, importa estar con tu familia. Así que muchas felicidades otra vez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.